Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación quiero compartir con todos ustedes el que desde mi punto de vista es el listado de cosas que deberíamos tener en cuenta si queremos verdaderamente tener éxito en nuestras inversiones, es decir, si queremos aumentar el rendimiento por nuestras inversiones. Creo firmemente que este video está lleno de pepitas de oro, estará lleno de cosas muy valiosas, así que presta muchísima atención y anota todo lo que consideres que es lo más importante. No me demoro más con este preámbulo y comenzamos. Antes de iniciar con la explicación, quiero compartir con ustedes una anécdota personal para poner en contexto todo lo que a continuación sé quiero expresar con este video. Hace algunos años, cuando yo era agente de bolsa, a nuestra oficina llegó una señora que tenía una apariencia muy humilde, de hecho, estaba muy mal vestida y parecía ser bastante pobre. La recepcionista de la empresa la comunicó con uno de mis colegas, con otro agente de bolsa. Él se acercó a la sala de clientes, creo que la habrá visto desde lejos, vio su apariencia y no la quiso atender. Él vino hasta mí, mi colega, mi compañero de trabajo vino hasta mí, hasta mi puesto, y me dijo, Ángelo, es que hay una cliente en la sala de espera, pero yo ahora no tengo tiempo para atenderla. ¿Tú la puedes atender? Y yo le dije, claro que yo la puedo atender. Yo apenas estaba comenzando, pero yo nunca hago distinciones entre clientes, porque uno no sabe quién es quién y dónde puede haber una oportunidad. Yo siempre estoy muy abierto. El hecho es que yo fui a atenderla, pero inmediatamente la vi. Yo comprendí por qué mi compañero no la quiso atender. Pero bueno, yo llegué donde ella, sí, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Y ella me dijo, señor, es que traigo un papel, mi esposo murió hace algunos días, y organizando sus cosas encontré este papel. Ella me mostró un documento que era muy viejo, que estaba envejecido, que estaba sucio, y que era de hace muchísimos años. Inmediatamente lo vi, yo comprendí que eran acciones viejísimas. Yo sabía que eran, pero no entendía exactamente su valor y si tenía, si se podían negociar, sí o no. Bueno, yo fui donde mi jefe, porque mi jefe de aquella época es experto en acciones antiguas. De hecho, las colecciona, las manda a marcar y las tiene en un estudio. Cuando te encuentras con acciones viejas, con acciones antiguas, es como encontrarte un tesoro, porque son, es como los comienzos de los mercados. Ahora mismo, nosotros cuando comprábamos acciones, no tenemos el documento físico, sino que es un documento electrónico. Pero antiguamente, sí que te entregaban un documento físico, y es muy bonito cuando lo tienes. Mi jefe cuando lo vio, me dijo, Ángelo, estas son acciones de Bavaria, del año 1955. En aquel momento, creo que era el año 2007 o 2008, y me dijo, esto tiene muchísimo valor. Hay que desmaterializarlas, y después de ser desmaterializadas, se pueden negociar. Yo fui donde la señora, le hice el papeleo, apertura de cuenta, hicimos todo el trámite para iniciar este proceso. Pero el hecho es que esas acciones, que aparentemente su esposo compró en el año de 1955, por una pequeñísima cantidad de dinero de la época, en ese momento, cuando yo estaba hablando con la señora, tenían un valor aproximado de medio millón de dólares. Es decir, ellos eran ricos y no lo sabían. Aquí hay una reflexión que yo les quiero hacer. Ellos eran millonarios por varios motivos, o por ignorancia, porque no sabían cómo negociar acciones. O porque estas acciones se les habían perdido. Yo después conocí su casa, una casa muy humilde de madera, de latas de zinc. Yo conocí su habitación y estaba llena de basura, guardaban muchísimas cosas. Y yo creo que las acciones se habían perdido y habían perdido la... Ya no recordaban ni siquiera, o su esposo no recordaba ni siquiera que las tenían. El hecho es que, o por ignorancia, o porque se les perdieron, nunca las pudieron vender. Y el hecho de no poderlas vender, fue lo que permitió que estas acciones llegaran a tener tanto valor. En aquel momento, casi eran 60 años desde su compra. Entonces, aquí la primera variable que quiero que tengan en mente es el factor tiempo. Para complementar esta anécdota, vamos a suponer que nosotros compramos acciones de Berkshire Hathaway, que es el vehículo de inversión que utiliza Warren Buffett. Warren Buffett es el inversionista más exitoso de todos los tiempos. Estimados, antes de continuar con este fantástico video, quiero invitarte a que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram, arroba invertir aprendiendo. Siempre lo digo y creo que suena mal incluso que lo diga, porque yo soy el dueño de esta cuenta. Pero es la mejor cuenta de Instagram, que tiene que ver con inversiones y con trading en el mundo de habla hispana. Es la mejor, y es la mejor por la gran cantidad de contenido, de valor y de conocimiento que allí aportamos. No existe otra como la nuestra. Revísala, es arroba invertir aprendiendo. Aquí debajo te dejo un link o simplemente te vas a Instagram y nos buscas como arroba invertir aprendiendo. Te darás cuenta de lo que te estoy diciendo. Vamos a suponer que nosotros invertimos mil dólares en acciones de Berkshire Hathaway del año 1964. En aquel momento estas acciones cotizaban a 19 dólares por acción. Con mil dólares, con una cotización de 19 dólares por acción, habríamos podido comprar aproximadamente 53 acciones en 1964. Actualmente, al momento de grabar este video, que es el año 2021, estas acciones clase A de Berkshire Hathaway cotizan a 437 mil dólares. Es decir, han crecido un montón. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hubiésemos mantenido estas 53 acciones desde el año 1964 hasta la fecha, nuestro patrimonio neto sería de aproximadamente 23 millones de dólares. Mil dólares del año 1964 serían 23 millones de dólares actualmente. Pero vamos a añadirle un poco de complejidad a este ejemplo. No supongamos que invertimos mil dólares, solamente mil dólares en el año de 1964, sino que supongamos que invertimos mil dólares cada año desde 1964 y hasta la fecha, en acciones de Berkshire Hathaway o en fracciones de estas acciones. Si hubiésemos hecho esto, nuestro patrimonio neto sería más o menos de 178 millones de dólares. Nuevamente, aquí juega un papel trascendental el factor tiempo. Pero observen que aquí agregamos un segundo elemento, que es el interés compuesto. Estas acciones han subido desde 19 dólares en el 64 hasta 437 mil dólares en el presente. Y esto es puro interés compuesto. Tiempo e interés compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo combino estas variables, cuando yo le doy tiempo a mis activos para generar y acumular interés compuesto, allí es cuando tengo una alta probabilidad de llegar hacia la riqueza. Y esto no nos lo cuentan ni en la escuela ni en la universidad. Pero alguien me podría decir, Angelo, pero es que a toro pasado cualquiera lo hace. O después de finalizada la guerra, todo el mundo es general. Ahora es fácil decir que Berger Hathaway fue un éxito o que las acciones de esta señora, que eran acciones de Bavaria, que cotizaban en la Bolsa de Valores de Colombia a toro pasado, ahora todos sabemos que Bavaria fue un éxito, pero en ese momento tal vez no era tan claro. Entonces allí entra una tercera variable en juego y es el desarrollo de habilidades para identificar oportunidades de gran calidad fundamental. Es decir, si nosotros desarrollamos habilidades para identificar activos de gran calidad fundamental y tenemos la disciplina de mantenerlas durante largos periodos de tiempo, entonces pondremos a jugar a nuestro favor el interés compuesto. Siguiendo con este ejemplo de Berger Hathaway, si nosotros, según la imagen que estamos viendo, invirtiésemos 160 dólares mensuales durante 40 años a través de un fondo de inversión indexado al índice Standard & Poor's 500, esta inversión mensual al cabo de 40 años se convertiría en un poco más de un millón de dólares. Este sería su valor futuro, pero observen que las contribuciones totales, lo que yo he ahorrado, 160 dólares multiplicado por 12 y multiplicado por 40, equivaldrían a 76 mil 800 dólares. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Y es lo más interesante de este gráfico. La parte de color azul del gráfico me muestra todo el efecto acumulativo del interés compuesto, que se ve potenciado al realizar aportes periódicos, en este caso mensuales, equivalentes a 160 dólares, aportes periódicos a nuestras inversiones. Nuestros aportes reales están reflejados en el gráfico por esta parte de color rojo, pero el efecto acumulativo del interés compuesto, más los aportes periódicos y que esto genera más efecto interés compuesto, está reflejado por la zona de color azul. Pero observen que abajo está el factor tiempo, 40 años. Siguiendo con este tema tan importante, Antes de continuar, quiero sugerirte que solicites los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. En él se explican los principios de la inversión, se profundizan en todos estos conceptos y se pone un poco más en contexto el conocimiento, en términos de qué es lo que necesitamos entender, sobre todo cuando comenzamos, para proteger nuestro dinero y para ganar más dinero con nuestro dinero. Son 15 videos privados, pero estarán disponibles solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Solicítalo y lo enviaremos a tu correo electrónico. Es completamente gratis. Y es la variable tiempo. Entonces, observen, para recapitular, ya hablamos del tiempo como variable clave, ya hablamos del interés compuesto, ya hablamos de realizar aportes periódicos y ya hablamos del desarrollo de habilidades para identificar activos de gran calidad. Fundamental, porque esta combinación de factores aumenta nuestras posibilidades de construir patrimonio. Pero, como se observa, y para que lo tengamos un poco más claro en nuestra mente, como se observa en el siguiente gráfico, cuando nosotros comenzamos a invertir, la mayor parte de nuestra riqueza tiene que ver con nuestros ahorros. Y observen que, en este gráfico, nuestra riqueza, que es igual a nuestros ahorros, se ve reflejado por esta porción en rojo del círculo. La mayor porción del círculo es de color rojo. Es decir, la mayor parte de nuestra riqueza son nuestros propios ahorros, que son producto de nuestro esfuerzo, del sudor de nuestra mente o del sudor de nuestro físico. Pero, a medida que pasa el tiempo, cada vez una menor porción del círculo tiene que ver con nuestros ahorros. Y cada vez una mayor proporción de este círculo tiene que ver con las ganancias de la inversión. Recordemos que las ganancias de la inversión provienen de dos variables. La primera de ellas, la variable revalorización del capital, que es cuando yo invierto en unas acciones que tienen un valor de 100, y a los cinco años valen 500 dólares. Entonces, esto es revalorización del capital. Este es el primer componente de las ganancias de la inversión. El segundo componente es, por ejemplo, si las acciones pagan dividendo y yo reinvierto los dividendos. Cuando dejamos pasar el tiempo, entonces, a medida que pasa el tiempo, las ganancias de la inversión representan una mayor porción de nuestra riqueza. Y pasa más el tiempo y cada vez la parte que pertenece a nuestros ahorros, es decir, a los aportes que realizamos producto de nuestro salario o producto de los beneficios de nuestro negocio, es cada vez menor en relación a las ganancias de la inversión. Estas ganancias de la inversión son producto del efecto combinado entre el interés compuesto y el tiempo que es el largo plazo. Y hablando del largo plazo, esta imagen que estamos viendo en este momento nos hace ver la importancia. Una de las razones por las que invertir a largo plazo es tan importante. Observen que si nosotros invertimos a un mes vista, los datos, los análisis indican que si invertimos a un mes vista, las probabilidades de perder dinero son del 39,3%. Hay una alta posibilidad de perder dinero porque en el corto plazo existe una alta volatilidad en los precios. En el corto plazo las cotizaciones son movidas por las emociones de los inversionistas. A los tres meses estas probabilidades de perder dinero caen hasta el 37%, a los cinco años caen hasta el 19%, pero observen a los 20 años. Cuando nosotros invertimos con un horizonte de tiempo de 20 años, las probabilidades de perder dinero son del 0,1%. Y creería yo, estoy completamente seguro de esto, que las posibilidades de perder dinero caen aún más si nuestro enfoque total es en la calidad. Estimados, yo sé que este video está muy interesante. Creo que aquí estamos aportando muchísimo valor, pero si quieres profundizar en el conocimiento, mi sugerencia es que realices nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor. Es un seminario con una duración superior a las 50 horas y en él hemos integrado todo nuestro conocimiento, toda nuestra experiencia y todas estas cosas que a lo largo de los años a nosotros nos han funcionado. Si crees que yo te puedo ayudar como tu profesor o como tu maestro o con estos temas, y si piensas que con mi experiencia y mi conocimiento te puedes apalancar, entonces probablemente este seminario en especial probablemente será de gran utilidad para ti. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Revísalo y si tiene sentido te inscribes y nos vemos en los entrenamientos. En acciones, en negocios de gran calidad fundamental tipo Blue Chip o Dividend Aristocrats o Dividend Growth o Dividend Kings o incluso acciones Growth de alta calidad fundamental. Cuando nuestro enfoque total es la calidad, entonces entre más largo es el plazo, más tiempo le damos a la calidad para desarrollar su máximo potencial. Por esto es tan importante el largo plazo. Y esta imagen que compartimos hace algún tiempo en nuestra cuenta de Instagram de Experium Markets que sugiero la revisen y nos sigan a través de Instagram de Experium Markets porque allí aportamos mucha calidad en términos de emprendimiento y finanzas personales. Esta imagen nos dice cómo nosotros podemos poner a funcionar todo esto a nuestro favor y quiere decir lo siguiente. Lo primero que debemos entender es que nos tenemos que beneficiar del factor combinado, tiempo e interés compuesto y que la manera en la que podemos maximizar este beneficio es a través primero de la disciplina del ahorro y de transformar este ahorro en inversión y esto se logra con el desarrollo de habilidades para la inversión. Pero que solamente podremos maximizar el ahorro cuando aumentamos los ingresos o cuando aumentamos nuestro salario. Tenemos que aprender a ganar más dinero del que gastamos. De esta manera aumentamos nuestra tasa de ahorro por lo tanto aumentamos nuestra tasa de inversión y con el desarrollo de habilidades para la inversión podemos maximizar el beneficio vía largo plazo del interés compuesto. Creo que esta es la gran reflexión o el gran resumen que nos deja esta imagen. Y una primera aproximación para poder aterrizar en qué momento nos encontramos ya que sabemos que el interés compuesto es importante pero ¿cuánto interés compuesto nos estamos ganando en este momento? Porque no es lo mismo ganar un 2% que ganar un 5% que ganar un 10% que ganar un 20% porque esto es lo que determinará cuál es el tamaño del capital o del patrimonio que seremos capaces de construir. Y un buen ejercicio por ejemplo es utilizar la regla del 72 que no es otra cosa que dividir el número 72 entre la tasa de crecimiento o lo que es lo mismo entre la rentabilidad que en este momento obtenemos por nuestro dinero que podría ser una cuenta de ahorros una cuenta de depósito inversiones en renta fija o inversiones en los mercados financieros. ¿Cuál es la rentabilidad que en este momento obtenemos por nuestro dinero? Dividimos el número 72 entre ese valor y esto nos ofrecerá o nos dirá cuál es la cantidad de años que tienen que pasar para duplicar el dinero. Por ejemplo si el rendimiento que obtenemos por nuestro dinero es del 2% en este caso tardaríamos 36 años en duplicar el capital si por el contrario es del 5% nos tardaríamos apenas 15 años pasamos de 36 hasta 15 años aumentando del 2% al 5% y si aumentamos hasta los 15 años tardaríamos en duplicar el capital apenas 5 años y si generamos un retorno anual del 20% apenas tardaríamos 4 años en duplicar el capital. Si el interés compuesto es importante la rentabilidad que generamos con nuestro dinero es importante porque es lo que elevará el tamaño de nuestro patrimonio. Ahora Ángelo ¿de qué depende o yo dónde puedo conseguir un 20% de rendimiento como en el ejemplo o un 15% o un 10%? Yo lo que contestaría es lo siguiente esto lo tenemos que descubrir cada uno de nosotros porque de hecho la rentabilidad de las inversiones no depende de los activos depende de nuestra habilidad criterios de análisis como el análisis técnico el análisis gráfico y el análisis fundamental serán determinantes para identificar las oportunidades de inversión que sean adecuadas para nuestro perfil de riesgo y que de esta manera nosotros podamos aguantar las inversiones el máximo tiempo posible para que desarrollen su potencial no sé si se entiende el concepto de lo que acabo de decir recuerden que todo este material es educativo no son sugerencias o consejos de inversión cualquier decisión de trading o de inversión que vayan a tomar debe basarse en su perfil de riesgo en su conocimiento y en el análisis que ustedes mismos hayan realizado de estas inversiones disfruten nuestros videos pero tengan en cuenta que son solo educativos y aquí este es el listado de cuestiones en las que yo les sugiero hacer énfasis primero no es necesario que realicemos inversiones sofisticadas y cuando digo inversiones sofisticadas me refiero a inversiones complejas debemos abrazar la simplicidad invirtamos en cosas que entendamos en cosas que sean simples de comprender si invertimos en un negocio ¿cómo gana dinero este negocio? no deberíamos tener que pensar mucho para saber cómo se generan los beneficios a través de este negocio si es muy complejo seguramente tendríamos incluso que realizar ecuaciones matemáticas si es así deberíamos evitar ese tipo de inversiones segundo no deberíamos perseguir inversiones de moda invierte en aquello que ya está probado en aquello que funciona en aquello que ya tiene resultados reducirás drásticamente las posibilidades de perder dinero tercero debes invertir a largo plazo creo que eso ya lo comentamos a lo largo del video largo plazo largo plazo largo plazo sobre todo cuando tu enfoque es la calidad cuarto evita el síndrome del objeto brillante no quiero entrar en polémicas pero el síndrome del objeto brillante es por ejemplo todo lo que ha ocurrido con bitcoin con ethereum con dogecoin y con un montón de criptodivisas en las que mucha gente invierte solamente porque están de moda o solamente porque están subiendo pero que la mayoría de la gente no comprende ni por qué suben ni cómo funciona ni qué es todo lo que hay detrás evita el síndrome del objeto brillante lo siguiente es invierte en acciones sólidas durante un largo periodo de tiempo lo siguiente que te recomiendo es desarrolla el hábito de la inversión si tú no inviertes ahora que ganas poco dinero eso es un hábito si no lo tienes ahora que ganas poco dinero que te asegura a ti que eso va a ocurrir cuando ganas más dinero tienes que desarrollar el hábito y eso es indiferente de la cantidad o del tamaño de nuestra inversión comienza ya porque es un hábito y para terminar lo último que te tendría que decir es debemos entender cómo funciona el dinero el dinero es un juego y como cualquier otro juego tiene técnicas para ser jugado tienes que comprenderlo tienes que entenderlo para poderte beneficiar de él y ahora sí para terminar el dinero no llega al que lo necesita el dinero llega al que lo entiende al que lo cuida y al que sabe cómo multiplicarlo eso es una ley de abundancia he llegado al final espero que este video haya sido de valor para todos ustedes si es así déjanos un pulgar arriba comparte nuestro contenido en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho déjanos en los comentarios qué otra regla de las inversiones desde tu punto de vista deberíamos tener en cuenta para tener éxito al momento de tomar decisiones déjalo aquí durante la primera hora del video estaré revisando y contestando las opiniones ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video hasta pronto chau